Mientras los cielos se abren Te adoro Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria desciende en nosotros Haz que tu amor invada todo mi ser Santo Espíritu de Dios Sopla en ti Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Mientras los cielos se llaman Te adoro Te adoro Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria desciende en nosotros Es que tu amor invada todo mi ser Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Sopla en mí 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sopla en mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Hoy tú abres los cielos Que los cielos se abran hoy Tu destino victorio, santo Señor Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de tu espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de tu espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de tu espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de tu espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de tu espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de tu espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de tu espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo El derramar de tu espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí 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 Sopla en mi Tus ojos Sopla en mi Sopla sobre Sobre esa generación Sopla en mi Sopla en mi Hoy te creo Tu voz Sopla en mi Necesitamos el viento De Tu gloria El viento De Tu poder Oh 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 No entiendo como siendo un pecador Fuiste a la cruz por mí Me entregaste todo Donde reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me rechazaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor es alto Es profundo Es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Es ancho Sobrenatural Sobrenatural No entiendo como siendo un pecador Fuiste a la cruz por mí Fuiste a la cruz por mí Me entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad Conociendo la maldad que había en mí Dios Diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Lo diste todo por mí Lo diste todo por mí Es ancho Sobrenatural Tu amor es alto, es profundo, es ancho, es sobrenatural Tu amor es alto, es profundo, es ancho, es sobrenatural Sobrenatural, tu amor es sobrenatural Señor, te adoraré por siempre En cada clavo que atravesó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí En cada espina que se encuentra tu cabeza Pensabas en mí, lo hacías por mí En cada clavo que atravesó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí En cada clavo que atravesó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí En cada latigazo que te dieron Pensabas en mí, lo hacías por mí Tu amor es alto, es profundo, es ancho, es sobrenatural Tu amor es alto, es profundo, es ancho, es sobrenatural Tu amor es alto, es profundo, es ancho, es sobrenatural Tu amor es alto, es profundo, es ancho, es sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, eres tu Señor Yo no puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya no puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplo Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae tu aliento Vivificanos 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 Ya no puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Del Espíritu Santo Ya no puedo sentir Ya no puedo sentir Desde el norte Desde el norte Trae tu soplo Trae tu soplo Vivificanos 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 Tu me ensanchas Con poder Y con vientos Desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas Con poder Y con vientos Desde el cielo Me rejuveneceré Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas Con poder Y con vientos Desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas Tú me ensanchas Con poder Y con vientos Desde el cielo Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplo Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae tu aliento Vivificanos Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplo Avívanos Sopla hoy Sopla hoy Desde el norte Trae tu aliento Vivificanos Vivificanos Sopla hoy Mi nombre Mi nombre Luz levanta su Adorarte a ti Sopla hoy Y tu amor El amor Y tu amor No, 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 no Mi nombre Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran yo soy Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran yo soy 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 Mi Dios yo quiero estar contigo Y derramarme en tus brazos Para siempre Para siempre Para siempre Me amore Con el gran yo soy 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 Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye en tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye en tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye, todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran yo soy Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran yo soy 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 Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Y que el cielo se una a la tierra Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Y luego se abren las nubes Podemos ser a creer Se están rompiendo los cielos Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Su gloria está descendiendo Un hueco se abren las nubes Podemos ser a Rey Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Oh Señor Oh Señor Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si rompieses los cielos Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Por el Señor Descendiendo en nosotros Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan Fluye hoy, tu presencia, en ese lugar Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Desciende en nosotros, tu presencia El sonido del cielo abierto, puedo oír El sonido del cielo abierto, puedo oír Se está escuchando un estruendo, como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo, empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo, como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo, empoderando a su pueblo El sonido del cielo abierto, como se rompió el cielo abierto Puedo oír El sonido del cielo abierto, puedo oír Se está escuchando un estruendo, como se rompen los cielos Se está escuchando un estruendo, como se rompen los cielos Se está escuchando un estruendo, como se rompen los cielos Su Espíritu descendiendo, empoderando a su pueblo Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey La tierra responde, Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey La tierra responde Santo, tres veces Santo, al Rey de Gloria Cantamos Aleluya Santo, tres veces Santo, al Rey de Gloria Cantamos Aleluya Santo, tres veces Santo, al Rey de Gloria Cantamos Aleluya Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey La tierra responde, Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey La tierra responde Amén 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 Tu amor a través de la cruz La cruz es recuerdo constante Que siempre estarás pensando en mí Soy amado y puedo amarte con todo mi ser La cruz es recuerdo constante Que siempre estarás pensando en mí Soy amado y puedo amarte con todo mi ser Soy amado y puedo amarte con todo mi ser Música ¿Por qué me amaste? Él te amó Cuán grande es ese amor Cuán grande es ese amor La cruz es recuerdo constante Que siempre estarás pensando en mí Soy amado y puedo amarte con todo mi ser La cruz es recuerdo constante Que siempre estarás pensando en mí Soy amado y puedo amarte con todo mi ser ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? Si no hubieras dado tu vida por mí Capturaste mi alma ¿De dónde estaría sin tu amor? ¿De dónde estaría sin tu amor? Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre No desampararás los que en ti confían Nuestra fe solo estará en ti Mi fe permanecerá en ti Padre omnipotente Hemos visto tu poder Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre No desampararás los que en ti confían Nuestra fe solo estará en ti Mi fe permanecerá en ti Grande es tu amor, oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad Grande es tu amor, oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad Exaltado Dios, seas para siempre Tu gloria al mundo llenarán Exaltado Dios, seas para siempre Tu gloria al mundo llenarán Mi fe permanecerá en ti Exaltado Dios, seas para siempre Exaltado Dios, seas para siempre Exaltado Dios, seas para siempre Y tu gloria al mundo llenarán Grande es tu gloria al mundo llenarán Grande es tu amor, oh Dios 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 Grande es tu gloria al mundo llenarán Y hasta los cielos tu fidelidad